Porque esto va en contra directa de la ley que el Señor dio, que es no matarás, no robarás, no tomarás la propiedad ni la mujer de tu prójimo, etc. Así es que, ¿cómo podría el Señor justificarlo? Con todas estas ofrendas. No fue el Señor el que hizo esta ley. Las personas, por la ignorancia y blasfemismo, han blasfemado mucho al Señor. Y han hecho aparecer a Dios como un monstruo. Y esto es un terrible pecado. Más que cualquier otro pecado, el pecado más terrible es ensuciar el nombre del Señor, ya sea de palabra o de hecho. Y ellos llaman a eso religión. Ellos llaman a eso virtud. ¿Cómo puede ser? Y entonces pensaron que podían chantajear a Dios con toda clase de roast beef y con toda clase de ofrendas de carne. Muchas de estas ilógicas supersticiones fueron inventadas por las órdenes de sacerdotes. De ese tiempo. Para controlar a las personas. Y para sacar partido de los pobres inocentes e ignorantes. Nosotros podemos ver bien que esto no era bueno para nadie. Porque siempre nos mantiene en la oscuridad. VEGETARIANISM IN RELIGION The Bahá'í Faith Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, Know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Bahá'í Writings of some aspects of health and healing. Buddhism All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat. Because, at the difficult time of birth, there are innumerable evil demons, monsters and goblins, who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Kisitigarbha Sutra Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities. Because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Kisitigarbha Sutra The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible Confucianism All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius Essenes I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve Hinduism Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adelila He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures, lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew Islam Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith Jainism A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Katanga Judaism And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible Blood Blood meaning flesh Sikhism Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way Tibetan Buddhism The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta Y Jesús siempre le decía a las personas que debían creer en un único, muy amante, todo amor, un Dios, todo amor. He never presented to people such kind of blood-thirsty God and blackmailing God. Jamás le presentó a las personas a este Dios hambriento y sediento de sangre, a este Dios chantajista. Jesus also taught people how to recognize the principle, then can rely on themselves. Y Jesús también le enseñó a las personas a cómo reconocer el principio y cómo poder confiar en sí mismas. Y les enseñó cómo conducir una vida virtuosa para poder acercarse a Dios y para encontrar a Dios dentro de él, sí. Y también él, a través del verdadero bautizo, acercó a las personas que lo seguían a Dios. Por supuesto, él no le dio el bautizo a todos los que venían cerca de él. Pero se lo dio a muchos. Y a los que venían, incluso no para el bautizo, y algunos que no venían para el bautizo, recibieron una gran iluminación y una porción de sabiduría a través de sus enseñanzas y de sus ejemplos. recibieron una gran iluminación a través de sus palabras y de su ejemplo. Y así ha continuado hasta este día. Al menos de alguna forma las personas han sido alejadas un poco de la superstición. Alguna parte de las personas. Si nosotros solo entendemos la doctrina de Jesucristo, o de Buda, si nosotros no tenemos la experiencia innera, el contacto innero con el poder de Dios, entonces no es mucho uso. Es uso, pero no es mucho uso. Si nosotros no tenemos, solo entendemos la doctrina de Jesús, pero no tenemos la experiencia interna, pues esto tiene cierto, sirve de algo, pero no sirve mucho.